A mí me parece, bueno, lo que ha dicho Juan Cobos, me parece que es una reconstrucción histórica, aunque se refieren a los grandes hechos históricos así con pinceladas, pero realmente es que vemos la época, casi se convierte la película en un documento histórico, porque accedemos a esa época a través de documentos escritos, a través de la pintura, la música, pero tener un documento visual es una manera de completarlo. Pero también aborda lo que Unamuno llama la intrahistoria, porque vemos los detalles menudos del día a día, las ropas, sus comportamientos, los usos, las costumbres, accedemos, por ejemplo, a los escasos momentos de intimidad que hay en una corte tan poblada de gente, tan poblada de cosas, son planos muy saturados, accedemos a la alcoba de esos reyes, los vemos, pues como yo veía a mis abuelos, la reina haciendo punto y el rey, pues bueno, tratando de ver sus documentos y demás, o sea que hay momentos que nos mete en el vivir, en el vivir cotidiano de la gente, la ambientación, por supuesto, la atmósfera en cualquier película de época es mucho más exigente, quizá que en cualquier otra, y aquí se llega a esos detalles, como habéis comentado, tú José Luis, la luz, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la luz esa tan densa que siempre flota en el Parlamento, es una luz muy enfermiza, muy malsana, que es expresión pues de todas las intrigas, toda la maledicencia que se está configurando allí, pero no es el ambiente y la atmósfera, que por supuesto está muy bien recreada, lo que le da ese algo tan inglés, tan inglés a la película, es la interpretación de los actores, porque aprovecho aquí para decir una sensación que yo siempre he tenido sobre los actores ingleses, que no se observa en los actores de ningún otro sitio del mundo, y es que parece que tienen una cierta causticidad incorporada a los rasgos de la cara, es como si fuese una interpretación intramuscular, ellos a veces sin mover un solo músculo son capaces de transmitir mucho, tienen una gran expresividad, sobre todo los que han pasado por la Royal Shakespeare Company, como Helen Mirren, pero también Nigel Hawthor, que muchos espectadores recordarán por una serie británica estupenda, se llamaba Sí, señor ministro, o Rupert Everett, que también recordarán por Shakespeare in Love, o La boda de mi mejor amigo, o sea, es el más joven de ellos, es decir, tenemos la oportunidad de ver aquí en acción a actores muy veteranos, muy curtidos en la escena inglesa, y a jóvenes como Rupert Everett, y luego, pues es una... A Ian Holm, que es el medio, claro, que es otro, ¿no?, de estos. Y luego, claro, es una película que trasciende lo que es la recreación de una época, e incluso lo que es la recreación del poder, nos va a hablar de lo que es el poder a través de la locura, y nos recuerda, claro, a Shakespeare, en la película se habla del rey liar, pero recordemos a otro contemporáneo de Shakespeare, que es Cervantes, que trató la locura como nadie en El licenciado Vidriera y en El Quijote. Y a mí me ha recordado una frase de Freud, porque en esta película la psiquiatría, la medicina, va a tener mucha importancia, vamos a ver, me recordó una frase de Freud que decía que en el fondo de toda neurosis subyace el miedo a la muerte y el miedo a la locura, y quizá es algo que no tendríamos que perder de vista, que cualquiera, por muy poderoso que sea, en definitiva es un ser humano cualquiera. Muy bien, estupendo todo lo que has dicho, Clara. Buenas noches, Eduardo Torres Dulce. José Luis, buenas noches. Bueno, tú también eres un poco, como yo, fan de este tipo de películas, ¿no? Sí, sí, soy fan. Cosas con el león del invierno y las restas. A mí como me gusta mucho la historia, las películas históricas me gustan mucho, y particularmente las películas británicas, por algo de lo que acaban de decir Clara y Juan, porque son muy fieles a la historia, pero luego además muy traidoras a la historia, es decir, son capaces de representar la historia desde un punto de vista sespiriano. Bueno, o sea, sespir coge de los clásicos, coge también del teatro europeo, y coge de la historia y acaba transformándolo de forma absolutamente radical. Yo creo que esta es una película muy sespiriana, y no solamente porque no se cite expresamente al rey Lear, en una de las mejores secuencias de la película desde mi punto de vista, sino porque es capaz, como estas películas inglesas, de mezclar historia con mayúscula con historia con minúscula. El rey en el trono y el rey en la intimidad. A mí me recuerda, no porque sea una película idéntica, sino más bien porque es una película bastante diferente a la toma de poder de Luis XIV, en la maravillosa película de Rossellini, que cambió radicalmente la visión de las películas históricas, en el que vemos como un ser humano se transforma en un monarca absoluto. Aquí el recorrido es casi a la inversa, como un monarca absoluto se transforma en un ser humano acosado por la enfermedad, la locura y las intrigas del poder, que es también otro de los temas, un tema, por cierto, muy wellesiano, dicho sea paso, ya que está aquí Juan Cobos presente. Y luego, además, la película me resulta especialmente grata, como te resulta a ti, por el impecable diseño de producción que tiene, en el que está Ken Adam, por cierto, el diseñador de producción de las películas de James Bond, para que veamos la versatilidad que tiene la gente del cine británico en este terreno. Y hay, pues yo no sé si está la Royal Shakespeare Company, pero por lo menos la compañía británica de actores casi al completo. Entonces, en unas actuaciones sencillamente prodigiosas, como el director Nicholas Heidner, nada distinguido en el resto de películas que ha hecho, el Crisol y otra, no sé cómo se llamaba, me parece que en inglés el título es el objeto de mi afección, una comedia nada distinguida. Aquí ha cogido una obra teatral de Alan Bennett y ha sido capaz de airearla en el mejor sentido de la expresión. Y a mí, de cara al coloquio, una de las cosas que más me interesaría es poder hablar de las relaciones tan fluidas, tan de familia que existen entre el teatro y el cine. Que yo soy un campeón del teatro en el cine, creo que ha sido uno de los tópicos y de las retóricas que existen cuando se trata una obra, desde el punto de vista crítico, de cine, diciendo, bueno, esta es una obra muy teatral. Es que el cine es muy teatral y cuando se hace muy bien el teatro dentro del cine, pues es espléndido. Y esta gente que viene de la escena británica, sea Sam Mendes, el director de American Beauty o de Camino a la Perdición, o sea Kenneth Branagh, vamos a citar más películas, la verdad es que son capaces con este diseño de producción de trasladarnos una obra muy rica visualmente, en la que, como tú has dicho, el pictorialismo está presente. En ese camino de lo público a lo privado, empezamos casi con un retrato de familia parecidísimo a la familia de Carlos IV de Goya, con esa aparición pública de la familia tan desunida y cerramos el círculo con la familia de Carlos IV volviendo a saludar en un acto público reconstruida, al menos aparentemente. Dicho sea paso, un tema estrictamente de actualidad incluso con respecto a la familia real británica. Con lo cual creo que la película es extraordinariamente agradable de ver. Tú has señalado que estas películas teatrales tienen, tú o Juan, tienen la tendencia a considerar que el ritmo es lento. Curiosamente esta es una película dura una hora tres cuartos aproximadamente. Creo que es una de las películas más rápidas que he visto en bastante tiempo. O suceden muchas cosas, se cuentan muchas cosas, los diálogos son muy brillantes, la obra teatral de Alan Bennett no la conozco, pero parece que me da impresión que es ciertamente muy brillante. Los actores son tan brillantes como el texto y la verdad es que es una verdadera delicia asistir a una representación teatral de cine tan aireada en esos magníficos escenarios naturales y contando unas cosas muy importantes sobre la historia con mayúscula, la historia minúscula, las intrigas del poder y ese momento que yo creo que late en Inglaterra, en ese momento en el Reino Unido de la pérdida de las colonias y también de la pérdida de la fe en la monarquía, porque hay un momento determinado en que Fox, el líder de la oposición, dice la realeza está podrida, ojalá tuviéramos el vigor y la libertad de los Estados Unidos de América. Es el momento en el que la democracia, la nueva democracia parece que es la democracia americana, la revolución francesa está cortando cabezas y parece como si la monarquía fuera a derrumbarse. La historia nos demuestra que ha sucedido justamente lo contrario. Democracia se ha unido a monarquía constitucional y más bien democracia, en algunos casos se ha asumido en una situación de satrapía o de dictadura. Muy bien, muchas gracias Eduardo, es verdad. Quizá uno de los planteamientos, luego lo veremos en la charla, en el coloquio, del inicio de la locura del rey Jorge, es precisamente la pérdida de los Estados Unidos, que no termina de asimilar. Y estoy de acuerdo contigo que el ritmo de esta película es especial, es una película que tienes la sensación desde el primer momento que vas embarcado en la época hacia adelante con la historia y me parece magnífica. Los autores ingleses, dice Clara Sánchez, que tienen algo especial como si llevan incorporado. Por supuesto, son los únicos actores del mundo que cuando dicen no, pueden decir sí. Y cuando están diciendo yes, es que están diciendo todo lo contrario. Es algo especial en la profundidad, en la mirada que tienen y en la gestualidad. Aquí, por ejemplo, Pete, que como dices tú, Juan, le dedicó a Carol Reed una película, yo creo que está asombroso. Este actor Julian Watan, yo creo que posiblemente, si no la mejor interpretación, junto con Nigel Hawthorne, Hawthorne es impresionante. Desde el primer momento tienes la sensación de que ha cogido el personaje Pete y ya no lo va a soltar nunca y es medido, prodigioso. Yo creo que es una película que ha ido a más, quizá porque el cine ha ido a menos. Y ver películas de este tipo empiezan a provocar en el buen espectador una satisfacción enorme. Es lo que hace años se llamaba una gran película donde todo está perfectamente engrasado. La dirección artística con la fotografía, la música con el movimiento de masas, la fotografía en interiores y en exteriores, la luz especial, el texto, la alegría que produce escuchar un buen texto lleno de frases brillantes, que algunas son realmente gemas. Y bueno, yo creo que...